Música Buenas noches, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Comenzamos aquí un nuevo encuentro con Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Como es habitual, en cada fin de año el Intendente Municipal Aníbal Rapalini se acercó hasta la dependencia policial junto al Secretario de Gobierno Gustavo Torres para hacer el brindis de fin de año. Tanto el Comisario Gustavo Díaz como el Intendente Municipal hicieron referencia a la labor que se desarrolla de parte del personal del destacamento y haciendo valoración de su compromiso. Aquí te dejamos las palabras del Comisario Gustavo Díaz y del Intendente Aníbal Rapalini. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos. Gracias a la Intendente que se hizo presente acá para hacer el fin de año. En este momento uno viene un montón, se tiene que parar, pienso en un punto imaginario, mirar ese traje y empezar con el fin de año a agradecer. Con nosotros el mes de diciembre es un mes muy especial, en virtud, bueno, que el 13 de diciembre es nuestro día y también están las fiestas fin de año, bueno, que están todas con las cargas emotivas que traen las fiestas. Entonces es un momento de agradecimiento. Yo quiero agradecerle a la Intendente Municipal, que bueno, que siempre, como dije hace un momento en la nota, siempre cuando nosotros necesitamos algo está presente y nos aporta los medios logísticos y también los materiales, el combustible, como para nosotros acá en nuestra tabla de prevención. El señor jefe departamental, bueno, que siempre en un momento, en nuestra labor policial está presente y en un momento, bueno, muy especial que fue de mi vida, que bueno, que pasé, bueno, por un momento muy difícil este año, bueno, estuvo presente y me apoyó en todo momento. Y también quiero agradecer al personal policial, porque bueno, pues nuestro trabajo no es fácil, nosotros sabemos cuando nuestro trabajo no es una salida laboral, como todos dicen, que hay que tener un compromiso, nos requiere un compromiso con la sociedad, un compromiso que va más allá, que involucra a nuestra familia, porque tampoco si nuestra familia nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo sin la comprensión, ¿no?, de ellos. Por eso quiero agradecerle acá, si está agradeciendo un buen trabajo de prevención, porque el trabajo de prevención significa también una buena presencia de policía en la calle. Y eso acá me puse de dar, gracias a Dios, cuando se bajaron las estadísticas, ¿se le da por qué? Porque es un buen trabajo de prevención. Nosotros nos tenemos que comprometer ahora en el 2015 que haya un compromiso, un compromiso para que la policía esté cuando se necesita. Y es nuestra obligación para el 2015 que la policía se haga notar, se haga notar con su presencia cuando haya algún problema. Eso es lo que nos debemos comprometer. Y agradecerles a todos, porque gracias a Dios, como ya te digo, las estadísticas bajaron, y eso no se va a ver en la estadística. ¿Por qué no se ve? Porque es un buen trabajo policial. No se ve cuando se comete un delito, la víctima que no es, no va a estar en la estadística. Y los delitos que no se cometen, tampoco van a estar. O sea que ese es nuestro trabajo que hicimos, lo hicimos bien en el 2014, por eso no me queda más nada que agradecerles. Y bueno, seguir trabajando así. Y bueno, que tengamos una feliz noche buena, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, y que nos encuentren en el 2015, todos trabajando para que Maycú tenga la seguridad que se merece. Y yo, bueno, quiero también agregar, lo que dijo Cajucán Díaz, desde él para abajo, agradecer a cada uno de ustedes el esfuerzo, el trabajo, y bueno, la prevención. Y esto, como decía, el más allá que se le ponen muchas horas, y tienen que estar trabajando para agregar el bienestar de Maycú, la Sarmis, Santo Domingo, y toda la parte rural, agradecerles, y bueno, doblar el esfuerzo para el 2015, porque creo que si Maycú hoy se vive seguro, y que muchas veces yo en los medios, y a la gente le digo que no, mucha gente no valora lo que se vive en Maycú, de la seguridad que tenemos. Bueno, eso es gracias a ustedes, por el esfuerzo y el trabajo, como decía el Capitán, de la presencia, y de la prevención. Creo que estas cosas se logran con el amor al trabajo, estar en paz, porque eso también significa estar tranquilos, como estamos viviendo en Maycú, y bueno, y pedirle a Dios que en 2015, que en 2014, hubo algún tiroteo por ahí, pero no llegamos a ningún incidente grave, y que en 2015 sea de la misma manera que en 2014, que ningún efectivo tenga problemas, y que todos en Maycú podamos estar con la seguridad que estamos teniendo, y con la seguridad que nos brindan a ustedes. Y bueno, feliz Navidad, y feliz año nuevo para todos. Y todas, como dice el Tierra. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Plan de Hormigonado 2014 Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente, y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales, y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. La Plaza San Martín reunió a 300 vecinos que fueron espectadores del emotivo pesebreviviente. De la puesta en escena participaron un número considerable de vecinos, entre cantantes, bailarines, colectividades, representación de personajes, vestuario, maquillaje, escenografía, armado del árbol navideño y del espacio del pesebre, iluminación, sonido, televisación, relatos, diseño y dirección artística. Nos ponemos en ambiente de esta fiesta tan linda, que buena, la cantidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque me ha querido tanto, yo le pido al Señor Dios que no me falte la voz al comenzar este canto. Para que el hombre fuera Dios, el mismo Dios hizo hombre y para subir con renombre hasta el cielo nuestro ser, bajó al mundo a tener nuestra carne y nuestro nombre. Por aquel tiempo de Dios, viendo al hombre tan vagual, le envió el Padre Celestial a Jesús, nuestro Señor, para atarlo con ese pial al parenque del amor. Cristo, Cristo, mempiedad de Dios, nuestro, Señor, estantol Cruz, un hilo que la роль que el Padre de Dios, de Dios, que el Padre y la Najaf, que el Padre de Dios, y nuestro Padre Cuando se paró la estrella en la casa del señor, entraron al interior a darles de sus petacas el perfume de la albahaca con el oro de su amor. ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del materno infantil de Mar del Plata De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios Atención pediátricas de la salud del hospital municipal de maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Atención pediátricas de la salud del hospital municipal de maipú Seban dos para grandes道 mutuosas En parking, Bold Raúl Montalverde Puerto Raúl Montalverde Literación militares de la salud Operación de la salud del hospital municipal de maipú No, 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 no Sabes que con tu forma de ser libre Estás edificando libertad Voces a tu costumbre de colores Y tu conocimiento sensorial Sabes que somos muchos en la tierra Los que vivimos música y amor Más allá de países sin fronteras En una compartida dimensión Sabes que nacen hijos de la fuente Sabes que crecerán y cantarán Pero que sea el sol Si es en el campo Que sea el sol Si es en el campo Si es en el campo Sabes que la natalia es el camino Que comunica al hombre con su voz Si es en el campo Si es en el campo Si es en el campo Y lluvirá Pero que sea el sol Que sea el sol Si es en el campo Si es en el campo Y lluvirá Si es en el campo Si es en el campo, campo, campo Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por acompañarnos